Yo, y también fui ligando, campeando tu y de la diana, pero llegando a La Habana, también te compara. ¡Dio, niño! Más o menos, un parzano de cinco años, un parzano de cinco años, por mi costado a bajar, mi marido de mi muril, los cargos de Canají, el campino de mi hogar, con mi hija de la ciudad, mi hija de mi caballón, el peruco de Andrés, y los goles a bajar, pero con Saragana no tiene culpa. ¡Dio, niño! Más o menos, un parzano de cinco años, ¡Dio, niño! Más o menos, un parzano de cinco años, que es muy bonito aquí, pero Santiago es mi de la diana, y también fui ligando, y al parzano de cinco años, la Habana, con su naravilloso, con su maravilloso, con su maravilloso, pero mi hermano la Habana, no vi que compara. ¡Dio, niño! Más o menos, un parzano de cinco años, con su maravilloso, con su maravilloso, con su maravilloso, ¡Gracias! 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 ¡Vamos con las minas! ¡A la carretera! ¡A la vía! ¡Y llegó a la rueda! ¡Vamos con las minas! ¡A la carretera! ¡Y llegó a la larga! ¡Vamos con las minas! ¡A la carretera! ¡Ay! ¡Mira! ¡Y llegó a la zuver! ¡A mi me gusta la rueda! ¡ nigga la cruz! ¡A mi me gusta! ¡Como la quiero! ¡A la carretera! ¡Y llegó a la hueda! ¡A la carretera! ¡Ay! ¡Cuidió a la olla! ¡A la carretera! ¡Hay! ¡Ra! ¡Y llegó a la terra! ¡Ay! ¡Toma dice el suelo! ¡No van y son todos! ¡No van y son todos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Rufe! ¡Está finito! ¡Aquí va! ¡Rufe! ¡Aquí va! ¡Rufe! ¡Aquí va! ¡Rufe! ¡Aquí va! ¡Rufe! 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 ¡Rufe!